Por el recorte de subsidios federales y luego del desfalco que lo dejó en deuda, el Instituto Jalisciense de la Vivienda apenas cuenta con un presupuesto de 60 millones de pesos. El director general, Juan Antonio González Mora, explicó que Jalisco recibía alrededor de mil millones de pesos anuales para dotar de suelo, pero ese fondo se redujo a cero porque el gobierno federal recortó el subsidio al norte, centro y occidente del país al considerar que solo hay necesidad en el sureste. Ahora la inmobiliaria del estado tiene dificultades para dotar de vivienda social. Una de nuestras metas es poder consolidar este plan estatal de vivienda que se empiece a ver en las regiones. Tenemos presencia en 72 de los 125 municipios del estado. Estamos participando. Una de nuestras metas también es poder coadyuvar con el municipio de Guadalajara en sus programas de desdoble y redensificación los incentivos fiscales y normativos que estamos proponiendo para todos los municipios del estado, también con municipios como Tlajumulco, que está llevando a cabo programas para poder ocupar viviendas abandonadas con un proceso de renta. Dotar de vivienda social es un plan que se ve lejano. Miren, nuestro presupuesto no tenemos subsidio actualmente, pero en las generaciones que estamos haciendo de cobranza y lo que hemos estado reactivando, como comenté, iniciamos con 740 millones de pesos que debíamos. Hoy no debemos nada de dinero y estamos iniciando con un presupuesto de alrededor de 60 millones de pesos. O sea, nada. Exactamente, nada, comparación de lo que se tenía hace más de 18 años antes de que se extrajeran los recursos de este instituto y parte de los de pensiones del estado para hacer esa mala inversión de las villas panamericanas. Actualmente, el instituto tiene activos dos programas. El primero es Mejoramientos de Vivienda. Lleva 240 en cuatro municipios. Y el segundo es Jalisco Si Pinta, para mejorar fachadas. Son mil familias beneficiadas en 20 municipios. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.